dos procesos jurídicos para la entrega de predios detienen la conclusión de obras de la doble calzada en Consur Primavera. Sin embargo, la puesta en servicio la próxima semana del viaducto en el sector de la vereda Pan de Azúcar dejará este proyecto avanzado al menos en un 97%. Con la puesta en servicio del viaducto Pan de Azúcar se acaban también las molestias que por cerca de un año debieron soportar los usuarios de esta vía. Es un puente de 30 metros de luz que nos dará apertura a 300 metros de doble calzada, conectando entonces lo que es la doble calzada desde Anconsur para continuar por el paso de Pan de Azúcar y ya llegar solo al sitio pendiente de moto transportar, pero eso sí, haciendo la salvedad sin colas. En este mismo sitio la comunidad ya recibió desde la semana pasada el paso subterráneo a caballo y peatonal. Súper bien, claro, es que anteriormente era peligro para todo el mundo. Aunque algunos le ven sus peros. Me parece que es muy peligroso en las noches, ¿no? Ah, ya. Claro, no es lo mismo uno pasarse por aquí, donde lo están viendo, va a pasarse por ahí. Por ejemplo, yo iba a misa al otro lado de Siete, ya no voy a poder ir porque yo me vengo a pie, ya cómo me voy a meter por ahí por la noche. Pero el INVIAS ya tiene la solución, pues el puente peatonal que fue retirado será reemplazado. Una nueva noticia positiva lo constituye el hecho de que a su vez este puente va a ser reemplazado por una de mejores especificaciones para lo cual el INVIAS ha apropiado recursos del orden de 1.700 millones que serán adicionados al contrato, de modo que la solución quedará completa. Para el director regional del INVIAS, el mayor atranque en el cronograma es la entrega del predio de mototransportar, que aunque el proceso está en su etapa final, las obras en este sitio demoran unos cuatro meses.